Saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. De ayer y ayer tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! y ven a ti a saludar